El Amor de Cristo Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro redentor A un valor, a un gran gloria Diríamos ven al vencedor La victoria es segura A las huestes del Señor Opega con la mirada Puesta en nuestro protector Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro redentor A una voz, a una historia Diremos ven al vencedor El perdón al sacristiano De la cruz y caminar De triunfo en triunfo Siempre firmes avanzar Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro redentor A una voz, a una historia Vivemos ven al vencedor Adelante en la lucha Oh, soldados de la fe Oh, soldados de la fe Nuestro es triunfo Oh, escucha Oh, soldados de la fe Nuestro es triunfo Oh, escucha En presencia de nuestro redentor A una voz, a una historia Vivemos ven al vencedor Amén Amén Cincuenta y nueve Hablarme más de Cristo Quiero que contentos Quiero que alegre Aquel gran amor Que estaος fair Dios nos mostró Quiero que alegre Que fuens salvador Hablame más de Cristo Quiero escuchar La historia fiel de mi Jesús, mi salvador. Quiero vivir tan solo por él. Hablarme más de Cristo cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi piel. Quiero tener protección. Hablarme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi salvador. Quiero vivir tan solo por él. Hablarme más de Cristo cuando en la lucha falta la fe. Y el alma sienta desfallecer. Quiero saber qué ayuda tendré. Hablarme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi salvador. Quiero vivir tan solo por él. Hablarme más de Cristo. Gracias. Gracias. Una pequeña ausencia. Aunque algunos me dijeron que los hermanos se... Se me hizo largo de tiempo. Para mí se me hizo pequeño. Conocimiento. Pero andamos predicando la Palabra del Peñón en diferentes lugares. Y reciban saludos de los hermanos de Everman, Iglesia de Cristo. Si ustedes recuerdan bien, ahí es donde predicaba el hermano Obed Rodríguez en un tiempo. Los hermanos de Southside, aquí en Colwell. En donde predicaba el hermano Luis Estrada. El hermano Ramiro Reséndez, predicador de la congregación de Grand Prairie, Iglesia de Cristo. La congregación manda saludos. Los hermanos de la Palabra, Iglesia de Cristo. Ahí no tienen predicador. Bueno, está Loro, la castañeda ahí. Pero ellos son los ancianos. Pero ellos mandan saludos a ustedes también. Y también la congregación de Metal Crest. Ahí predica el hermano Alberto Serna. Ahí está la hermana de Melisa también, verdad, de Hernández. Y todos los mandan saludos a todos ustedes. Los hermanos de Tyler, Texas, también. El hermano Alberto Suárez. El hermano Alberto Carlos, mandan saludos a todos ustedes. Ahí estuvimos con ellos los días. Y luego los hermanos americanos de Ohio Station. Los hermanos, mandan saludos a todos ustedes. Ahí se reúne el hijo de los hermanos. Cada vez en el hermano Alberto. Ahí está, bien contento. Digo, ¿por qué no te vienes para lo a ver? No, no. No puedo hablar. Te digo, ahí está tu papá. Le digo, no, no. Pero está estudiando y pues esperamos, verdad, que todo lo salga bien. Pero todas estas congregaciones, hermanos, mandan saludos a todos ustedes. Y quizás un día que tengan la dicha de quitarles y pues también estar ahí con ellos. Y estoy hablando en los padres de los cielos. Muy bien. Mi esposa, como ustedes bien, no puede estar así. Bueno, no está aquí con nosotros, verdad. Si tú eres aquí, dices, ah, poncho otra vez. Pero este, se sentía cansada. Ya no me lo acababa, ¿verdad? Se sentía cansada y trae un nervio. Que le está molestando bastante dolor. Ya fue con el doctor. Fue un examen. Pero este... Todavía falta que vaya y hable con él para ver qué es lo que van a hacer. Pero... Pues inviérselo a todos ustedes. Sí, sí. Pues ahí vamos poco a poco, ¿verdad? Bueno, vamos a estudiar capítulo 6 y versículos 12 a 17. Y caminamos con el capítulo 6. Pero antes de esto, ¿quién ha habido algún versículo...? ...que van a enseñar y también queremos saber los quiénes son los que van a hacer. ¿Verdad? Bueno, en el capítulo número... ...cuál es el capítulo... ...que es el... ...sexto, ¿verdad? En el capítulo 12, vamos a leerlo... el versículo 12 dice cuando abrió el secto cero este aquí hubo un gran temor o temblor perdón también hubo un temor un terremoto hubo un gran terremoto y el sol se puso este negro como tela de cenizo de cesilio felicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas debajo del cielo cayeron sobre la tierra y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pejamín que se enrolla se enrolla perdón y todos los montes y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos todo ciervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caen sobre nosotros escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostener el miedo fui para que me den un manchugo nuevo para mi mirando hoy en día yo yo creo pero gracias a Dios que lo hemos leído este pasaje hermanos es un pasaje que por lo cual como hay que lo vienen a presentar como el juicio final como toda parte de los sellos que hemos ya estudiado el falso profeta especialmente aquellos que creen en el rapto aquellos que enseñan sobre el privilegialismo enseñan diferentes conceptos concernientes a estos sellos esta poseer de escritura es uno de ellos y ellos enseñan que es el juicio final pero considerar este el contexto el texto que hemos leído nos damos cuenta de que hay varias cosas que nos dan entender que no es el juicio final por ejemplo cuando estudiamos el contexto quienes son este los que estaban con el Señor en esta ocasión versículo 9 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios recuerde que ya hemos hablado concedente de las persecuciones que los judíos y la iglesia tuvo en aquel entonces primeramente empezamos con bueno vamos a aquí vamos a recorrer entienden el año 66 hasta el 69 tres años que hubo guerra entre los judíos y claro que ahí vemos los celotes vemos al concilio vemos a los judíos que están peleándose uno con el otro pero ya en el año 70 miramos nosotros que viene Tito el general Tito el romano y viene a destruir a Jerusalén persecución y miramos aquí persecución de la misma manera vemos nosotros que esto viene y nos lleva a Hechos capítulo 8 versículo 1 adelante y ya viene un hombre llamado este Saúl este también viene a percibir a la iglesia hay persecución en el capítulo 1 versículo 13 en adelante nos habla de que él era un percibidor de la iglesia Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 26 también nos habla de esa percibidión y claro que también el apóstol Pedro nos habla en la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 2 en adelante que el pueblo de Dios la iglesia estaba pasando por percibidión durante ese tiempo miramos nosotros que era el reyado de Nerón ya nos pone aquí así ¿verdad? el emperador Nerón persecución y entonces miramos nosotros según Apocalipsis capítulo 17 allá vamos a estudiar esa porción de escritura que iba a venir Domiciano ¿verdad? y Domiciano pues este vino a percibir a los cristianos otra persecución hacia la iglesia la iglesia ¿está recuerdan? que hubo un tiendo ahí en Roma que culparon los judíos y luego hubo la persecución de los judíos no tanto como la vernos en el tiempo de Domiciano y aquí no estamos viendo el libro de Apocalipsis pero luego miramos que viene todo esto a terminar hasta Domiciano perdón Constantino el empleado Constantino allá en el 325 recuerden que Roma fue fue destruida el Señor acabó con Roma recuerden que Jehová Dios ya había dado una profecía en contra Roma cuando usted leía el libro de Daniel note que la Biblia nos habla de los imperios que se iban a levantar pero también nos habla sobre el castigo o el juicio de Dios sobre estos imperios por tal de por la manera en como ellos iban a tratar a los hijos de Dios por lo que para el año 476 el imperio romano viene a terminar pero menciono todo esto para que digamos nosotros aquí estamos hablando ya del año 81 en adelante aquí estamos hablando del año 54 en adelante aquí estamos hablando más o menos como en los 40 sobre lo que y esto son fechas de verdad después de Cristo sobre lo que miren toda esta persecución digo todo esto para que entendamos que las almas que estaban con el Señor en este entonces eran los que habían muerto predicando y enseñando la palabra de Dios esto lo demuestra Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 considere pues lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 aquí está hablando la guerra que hubo entre Satanás y Jesucristo pero como no pudo contra Jesucristo versículo 17 dice entonces el dragón quien es Satanás se llenó de ira contra la mujer que está hablando ya de la iglesia de los de los este consagrados al Señor incluye también a los del Antiguo Testamento contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto el resto perdón de la defendencia de ella los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo bueno esto se refiere a los a los cristianos entonces las almas que están con el Señor son los muertos en Cristo Jesús y estas almas son los que dicen en el versículo 10 lo que dice y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando Señor Santo y Verdadero no juzgarás no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra y cuando estuvimos estudiando esto estuvimos viendo ¿verdad? de que es la misma queja o la misma pregunta que Jeremías hace Jeremías se le llama el profeta Yorón porque sufrió bastante Jeremías sufrió bastante bajo el imperio o el imperador que estaba en aquel entonces el gobierno y miramos esto que Jeremías en el capítulo la última parte del capítulo 12 y en el principio del capítulo 13 Jeremías dice ¿hasta cuándo el Señor va a permitir que todo esto ocurra? es decir la persecución porque recuerde Jeremías se estaba profetizando de la destrucción de Jerusalén en la razón en por qué Jerusalén fue destruida por Babilonia recuerde que Jeremías escribe un libro que se llama Lamentaciones y léanlo porque ahí habla bastante sobre la condición de Jerusalén en aquel entonces recuerde que se estuvo así por 70 años Jeremías capítulo 25 de noche en adelante nos habla de eso bueno estas almas estaban con el Señor diciéndole ¿hasta cuándo? esto es la primera indicación que miramos nosotros que no es un juicio final porque las almas que están ahí ¿verdad? están preguntándole al Señor bueno ¿hasta cuándo se va a acabar todo esto? ¿hasta cuándo se va a acabar todo lo que está sucediendo en la tierra que era la persecución en el tiempo en el tiempo de su domiciano? solo que entonces ponemos aquí ¿verdad? juicio juicio contra Roma hay un versículo que quiero que vean juntamente conmigo que se encuentra en Proverbios capítulo 11 en Proverbios capítulo 11 miramos nosotros que dice la palabra del Señor lo siguiente Proverbios capítulo 11 y versículo este 31 considera pues lo que dice Proverbios capítulo 11 versículo 31 dice ciertamente el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecado eso quiere decir que para el cristiano quien vive conforme a la palabra de Dios que en ocasiones pasamos por persecuciones porque vivir una vida cristiana no es fácil eso lo dice 2 Timoteo 3 12 que el que desea vivir fielosamente habrá de sufrir persecuciones solo que nuestra vida no va a ser una vida Dios no nos promete una vida una vida tranquila una vida saludable una vida en donde pues no vamos a tener conflicto vamos a tener conflicto pero noten lo que dice la Biblia la Biblia dice que cuando nosotros pasemos por ese conflicto Dios habrá de recompensarnos ¿qué quiere decir eso? Dios nunca nos abandona Dios siempre está con nosotros no promete quitarnos los problemas pero promete estar con nosotros dándonos un escape a nuestros problemas para que podamos pasar por ellos y crecer durante ese proceso eso lo dice el 1 de 40 capítulo 10 y versículo 13 Santiago capítulo 1 versículo 1 adelante nos habla también de eso que las las persecuciones los problemas en la vida son para hacernos perfectos cabales y esto es lo que estamos mirando nosotros aquí entonces Proverbios capítulo 11 versículo 29 dice que los empíos nosotros en segunda parte los empíos también serán recompensados y esto nos da a entender lo que Juan aquí está comunicándonos los empíos los empíos siendo los romanos eran los recompensados por sus por sus hechos por lo que han hecho y esto es lo que habla en el versículo del 12 al 17 es un juicio de Dios en contra este los romanos y luego dice aquí este miré cuando abrió el sexto sello y ahí aquí hubo un gran terremoto y el pol todo esto hermanos es un lenguaje figurativo es una metáfora y cuando nosotros leyemos la descripción por ejemplo vamos a este número uno vamos a que es Isaías capítulo 13 y versículo este 9 en adelante donde aquí está hablando sobre la instrucción de quien y de Babilonia ¿cómo sabemos eso? bueno vamos a leer aquí capítulo 13 dice la palabra del Señor lo siguiente primeramente para establecer el punto principal versículo 1 profecía sobre Babilonia ¿y quién era Babilonia? Babilonia era una nación que Dios vino a traer sobre el pueblo de él ¿ustedes recuerdan bien de que el antiguo samento aquí está el monte carmelo aquí está el lago de la libeya aquí está Jerusalén de aquí adelante esto se llaman las este tribus del norte o el reino de Israel o el reino de Israel como usted lo quiera nombrar este vino a ser terminado en el año 721 por los Dios Dios acabó con ellos y si usted ve las profecías de los batidios no tiene como Dios profetiza con ellos los usó para destruir aquí según como dice segunda de reyes capítulo que es 17 este del 5 en adelante los usó para destruir a esta nación pero quedó todavía Judas quedó Rubén quedó las tribus ¿verdad? que se le prometió a David que Dios la tira a proteger pero ella como dice el artículo de 38 y 39 o 28 y 29 y de capítulo 17 la hermana mayor era como la hermana mayor hablando de una catáfra la hermana mayor la hermana menor siguió los ejemplos de la hermana mayor entonces miramos nosotros que Israel la tribu del sur la tribu de Judá bueno también vino a cazar problemas y Dios envió a los babilonios para destruir y ella fue destruida la primera invasión fue el año 597 la segunda 586 y luego la tercera ya en el 506 y de esto 536 esos son 70 años de cautividad que habla Jeremia pero digo todo esto para que miren que Dios es el que envía a Babilonia para destruir a este pueblo ¿por qué? por causa de su maldad y esto es lo que estamos viendo aquí en Isaías capítulo 13 y versículo 1 profecía en contra Babilonia pero el número 15 es el versículo 9 dice que aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra este y luego ya comienza la descripción que leímos allá en Apocalipsis este es solamente un versículo donde habla todo esto hay varios versículos de diferentes naciones pero menciono uno para que digamos ¿verdad? que es un juicio contra la nación no es un juicio final ¿ok? no es un juicio final por lo que entonces mirando nosotros el versículo que ya ve en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 12 esto nos habla de un juicio que habrá de venir a Roma si acaso quieres poner ahí en seguida ¿verdad? con 436 porque fue cuando se destruyó Roma por completo versículos 12 y 13 habla de lo mismo un juicio en contra este Roma bueno el 12 el 13 y el 14 y luego otro punto también que quiero que miremos ¿verdad? es concerniente este al día de Jehová al día de Jehová porque no tengo que dice aquí este eh donde está el versículo 17 porque el gran día de tu ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie el día de Jehová o el día de la ira este es otro punto que quiero aclarar el día de Jehová el día de Jehová en el antiguo testamento tiene varios significados por ejemplo vamos a regresar a Isaías capítulo 13 y vértigo 9 Isaías capítulo es 13 y versículo 9 y la pregunta que quiero hacer a leer este versículo miramos ahí que habla del día de Jehová pero mi pregunta es ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere? lo acabo de decir de la casa estamos estudiando lo tengo para que lea el versículo y me dé la respuesta Isaías capítulo 13 versículo 9 ve aquí el día de Jehová ahí está el día viene terrible ¿a qué están haciendo? a la destrucción otra vez destrucción ¿de quién? de Babilonia ¿verdad? ok ahora vaya conmigo a Joel capítulo 2 y lo que quiero probar con todo esto hermano es que tengan cuidado con el contexto y lo lean antes de llegar a decir bueno el día de Jehová se refiere a eso Joel capítulo 2 y versículo 11 ¿qué dice? si Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento fuerte es el que ejecuta su orden porque grande es el día de Jehová ahora ahora se refiere este día a la destrucción de Babilonia bueno para esto tenemos que ir al principio del capítulo este 2 toca toca trompetas en Sion y dar alarma en su santo monte también todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová porque está cercano para para poder dar una contesta una sensación a eso de verdad tenemos que estudiar el fondo histórico de Jehová y claro que está dando en contra los filisteas en contra de los antirios en contra de las naciones que estaban atacando a Jerusalén en ese entonces solo que le ponemos aquí este varias naciones varias naciones aquí está Isaías capítulo 13 capítulo 9 aquí está Joel capítulo 11 varias naciones es decir la destrucción hacia varias naciones por la manera en cómo trataron al pueblo de Dios también se incluye a Idón usted conoce la historia de Idón que es lo que Idón hizo con el pueblo de Israel y no entiende y comprende lea el libro de Idón para que entienda qué fue lo que pasó ahí pero miren bajamos un poquito más de tiempo y aquí está Joel capítulo 2 y versículos 31 Joel capítulo 2 y versículos 31 y no de lo que dice Joel capítulo 2 el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová ¿a qué se refiere? ¿se refiere a lo mismo que al versículo 11? Joel capítulo 2 versículo 21 y en adelante se usa para qué o quién usó este pasaje más bien dicho hechos capítulo 2 versículo que es este 14 en adelante lo usó Pedro ¿verdad? para hacer referencias a qué a la venida de quién bueno del Espíritu Santo ¿verdad? del Espíritu Santo y noten lo que noten lo que dice vamos vamos a hechos capítulo 2 vamos a hechos capítulo 2 dice hechos capítulo 2 y en los próximos días dice el Señor derramar el Espíritu y luego van 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 derramar el Espíritu y luego dice este el versículo 20 el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto aquí lo está dejando Pedro solo que es lo mismo que dice Joel ¿a qué le refiere? se está refiriendo ¿verdad? se está refiriendo al día del Pentecostero pero dice que va a antes de que venga el día que solo que se está refiriendo ¿verdad? al establecimiento que de la iglesia entonces el día del Señor hermanos es un juicio en contra ¿quién? los judíos ¿qué era lo que los judíos tenían de importancia en la ciudad de Jerusalén? el templo el templo cuando llegamos a la destrucción de Jerusalén más adelante vamos y este es el siguiente punto ¿verdad? porque también se refiere a la destrucción ¿de quién? del templo del templo y este lo podemos ver en Mateo capítulo 24 capítulo 21 ¿verdad? pero digo todo esto para que miremos que el día del Señor cuando uno lo leye tengan cuidado en interpretarlo con un solo propósito porque se refiere a varias cosas se refiere a destrucción a las naciones se refiere a destrucción a varias naciones aquí en Judá en Judá y Rubén se refiere al establecimiento de la iglesia hecho en capítulo 2 y se refiere a la destrucción del templo en Mateo capítulo 24 pero entonces aquí en la mercadilis lo estamos viendo en referencia a esto pero no ya a Babilonia sino que en contra ¿quién? Roma Roma los míos confundidos bueno a lo mejor yo los estoy confundiendo pero si acaso los estoy confundiendo hagan preguntas y se las puedo buscar se las contesto pero esto es lo que habla concerniente a el día del Señor pero lo que esto lo que quería es sobrestacar ¿verdad? de esta porción de escritura el sexto sello número uno es juicio en contra Roma y que va a dar libertad a los cristianos ya a los cristianos van a tener un poco de un nombre inglés pero no tanto porque ya no va a estar esto sobre ellos y claro que no lo vemos hasta el tiempo de Constantino cuando ya Constantino tenía una buena idea de querer establecer una sola religión pero lo que pasó es que en vez de establecerse la iglesia de Cristo se estableció la iglesia universal la católica de ahí empieza la católica de ahí empieza y luego ya se puede apoyar pero las intenciones eran de establecer la iglesia de Cristo y cuando se empieza la iglesia de Cristo viene otro tiempo en los 1500 cuando llega Martín Lutero ¿recuerdan a este hombre? él era un católico ¿y qué fue lo que fue a clavar en la puerta de la catedral 99 ¿verdad? diciéndole a la iglesia católica de que ella no era la iglesia verdadera sino que era la iglesia de Cristo ¿soy lo que ven la historia es como se está repitiendo? ¿soy lo que esto es lo que estamos mirando aquí el juicio en contra Roma y claro ¿verdad? que esto es todo lo que dice Proverbios capítulo 11 del artículo 31 los cristianos hablan de tener recompensa en esta ocasión pregunta o comentario hermanos el tiempo ya se nos está acabando pero yo sé bien que es una porción de escritura larga este todo esto es un lenguaje figurativo son metáforas que usted puede leer en el antiguo talento refiriéndose por ejemplo a los capitanes a los montes y todo eso ley se quiere capítulo 26 del artículo 15 y ahí debe entender quién es la isla quiénes son la tierra se está refiriendo a la gente pero la pregunta es ¿a qué gente está refiriendo? a los romanos pregunto documentado lo mismo nunca hay algunos ¿se refiriendo? se refiriendo porque yo quería preguntarle a Jesucristo viene siendo Jehová ¿verdad? en el antiguo testamento correcto y aquí en Isaías 13 capítulo 11 no está hablando de Babilonia porque lo que dice Jesucristo es Jehová en Isaías capítulo 11 versículo 1 en el antesielo de Jesucristo porque lo que antes decía Jesucristo era Jehová y luego nació Jesucristo ya siendo Jehová le hablaba cuando Jesucristo se sienta en la sinagüa y hable y hable el rollo y leía de Isaías está leyendo Isaías capítulo 11 dice hoy se ha cumplido que este día o sea que Jesucristo da esta referencia este texto habla de mí y luego otro texto Isaías capítulo 40 donde habla de Juan el bauticador pero ahí está hablando de Jesucristo también y Jesucristo lo usa o Mateo lo usa en Mateo capítulo 3 en referencia de verdad pero noten las palabras en el antiguo de la mente es la palabra Yahweh que es Jehová y en el Nuevo Testamento ya la palabra Curios que se refiere a Jesucristo y se dice un buen trapo estableciendo todo eso porque en el capítulo 44 Isaías dice que Jehová representa al Padre es el primero y el tercero es el alfa y el omega y cuando llegamos al libro de Apocalipsis ¿verdad? ¿quién es el alfa y el omega? Cristo porque Dios es uno ocho ¿verdad? en el nombre de 6, 4 dice voy a Israel Jehová Dios Jehová aunque se convirtió en un ser humano pero él él es Dios pero Jesucristo ya existió en el otro Jesucristo Jesucristo siempre ha existido no ha tenido principio ni fin ese es el argumento del escritor de los hebreos en el capítulo 7, 8 y 9 Jesucristo siempre ha existido por eso lo pone al orden de Mierkisedec nadie supo de donde vino Mierkisedec nadie supo su principio nadie supo su fin y dice que el sacerdocio de Jesucristo es semejante a él y Mierkides capítulo 5 versículo 2 dice que la salida de Jesucristo es de la eternidad si Jesucristo viene de la eternidad eso quiere decir que Jesucristo es eterno ya existía y lo iban a hacer en una vida que quedaba para con una salvación ya y creo ¿verdad? que Hebreos capítulo 3 de versículo 8 le pone el punto ¿verdad? a lo que estamos hablando Hebreos capítulo 20 versículo 8 dice de la siguiente manera Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos no hay cambio ¿alguien más? ¿pregunta o comentario? uy hermanos entonces vamos a tomar un receso un descanso y luego pues este la próxima ocasión vamos a empezar con 144 gracias por su atención un descanso gracias un descanso Gracias por ver el video.